hola hola un cortadito para ti este es el número 2 vamos a hablar del viejo santiago aquí yo soy Javier pero díganme Javi este es mi mamá mira qué linda Silvia aquí nos ven tenemos atrás el puerto boniato el puerto boniato es un mirador que está a 10 kilómetros de santiago está en la sierra maestra en las alturas de santiago y mi mamá les puede hablar de el puerto boniato es un lugar bellísimo por la vegetación verde que es exuberante y la vista panorámica es preciosa ahí en el puerto boniato es donde la televisión cubana usó su torre para que traía la imagen de la habana hacia nosotros y mi hermano pepín era el técnico que trabajaba en la planta de la televisión y nuestra familia o sea la familia navarrete está en santiago desde mediados del siglo 19 un día hablaremos más del primer navarrete que llevó allá porque hay muchas cosas interesantes sobre ese señor pero pero en nuestra familia siempre hemos sido bohemio músico poetas compositores escritores pintores y artistas de todas las clases y por eso bueno ustedes saben que yo escribo canciones yo canto soy compositores y mi mamá aquí pues ella hace así hacía así hacía su tejido de frivolité frivolité que le llaman tati y cómo es el frivolité mamá es algo muy complicado es una agujita chiquita que parece como un pescadito y a base de nudos muy pequeños que se van uniendo y cerrando para poder hacer el diseño en un tejido muy difícil no todo el mundo lo pudo aprender pero a mí me encantó y yo hice dos dos cubre camas un mantel muchísimas cuánto tiempo hacer un mantel mamá un mantel lo que pasa que luego lo hice con el hilo de tejer de mesén número 100 que es el más finito me tomó un año y el costo carísimo porque las bolitas valían cinco dólares y bueno el frivolité alguno de los que hizo mi mamá suci suci mi esposa suci ella es la nuestra camarógrafa a lo mejor ustedes han visto sucio otra vez en los vídeos de que tenemos de rock and roll y mire ella tiene puesto uno de los trabajos de mi mamá este es el frivolité mamá no si este es el frivolité y este este es una estola que tardó como seis veces para hacerla porque las flores son muy los nudos son muy chiquitos imagínense hecho a mano no está hecho en taiwán ni en japón ni en china suci why you listen quickly stop it pero sigamos sigamos con el cafecito un cortadito para ti sigamos hablamos del frivolité eso fue una cosa una improvisación pero dónde estábamos pues estábamos hablando de la familia no era familia la familia cubana fue antiguo de santiago en que teníamos poetas escritores por eso fue que salió lo del tati porque todos somos un poco artistas ahora ese sombrero qué bonito sombrero tienes puesto hoy bueno el sombrero porque estoy pelu y estamos pelu tenemos que tener sombrero eso me recuerda una poesía así que decía tito pela la melena tito pela andaluz ya todo el que pegatito todo pero hay mucha poesía también un pariente quien era tío agustín tenía una poesía de muchachos y que todos pueden la familia que decía estaba como un carnero y me vuelvo a crecer me vuelven ricos tan imagínense eso de un muchacho de cinco años pero no digo todos somos puertas y compositores y escritores y medio loco pero bueno terminemos como dijimos somos santiagueros y vamos a hablar de santiago y vamos a hablar de cuba y vamos a hablar de españa y de los estados unidos donde hemos estado pero pero por ahora terminamos ya y tomamos el cafecito un cortadito para un cortadito para ti y nos vemos el hasta la próxima gracias bye ah